Bien, listas. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Sabrina queda última a la parte de afuera. La zorrita está dominando. En los primeros 100 metros tiene ventaja de 2. Despega 3. Sigue ampliando ventajas. Tira esa ventaja a la zorrita. Y en los 1000 metros es de 5 cuerpos. Para el segundo lugar está colocada Lovely Mariah. En el tercero Lady Stella Mariah en pelea con Joe Sola adentro. Luego está la parte de afuera también en la lucha Adriana Gabriela. Y en el último lugar a un cuerpo de la lucha por el segundo. Es de Sabrina que trata de adelantar. A la altura de los 700 metros 6 cuerpos. La ventaja para la zorrita pasó de 24.16. Se va reduciendo poco a poco el margen en los 600 finales. Para el segundo lugar viene acercándose ahora Lady Stella Mariah. En el tercero a un cuerpo Joe Sola. En el cuarto más afuera Sabrina. Quinta está colocada Adriana Gabriela. Dos cuerpos y medio de la líder. En los 400 finales pasó a la delantera Lady Stella Mariah. Tiene ventaja de dos cuerpos Sabrina y Joe Sola lucha en el segundo. A cuatro en el cuarto. Adriana Gabriela en plena recta final. Lady Stella Mariah al frente por cuerpo y cuarto. Ataca Sabrina afuera en el segundo. A 150 para el final. Lady Stella Mariah cuerpo y medio. En los últimos 100 metros. Sabrina al segundo. Lady Stella Mariah en los 50. Despega dos cuerpos aquí al final. Lady Stella Mariah con Alondra Maldonado. Gana por dos cuerpos y cuarto. Para el segundo llega Sabrina tercera. Adriana Gabriela. Cuarta Joe Sola. Quinta Lovely Mariah. Y última, la zorrita. Gana por dos cuerpos. straw andada Díguo. Un apunt contamination. Casi nada. Casi nada. Nadia. Nadia. Fuerte tidimar. Díguo. Díguo. Espacio. Roda.